Terapia Electromagnética Pulsante Portable Les voy a hablar acerca de terapia electromagnética pulsante portable. Les había hablado ya anteriormente que la terapia electromagnética pulsada tiene una función y es separar las células de la sangre. Las células de la sangre generalmente tienden a dosarse, a pegarse y a formar grumos porque la sangre se nos vuelve espesa. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por efectos de la deshidratación crónica en la que vivimos, por efectos nocivos de las radiaciones, de hotelizor, celular, computadores, de las bombillas de luz blanca, de varias radiaciones y fuentes externas que no podemos evitar, de las toxinas, de los alimentos procesados, todos ellos tienen un efecto a nivel de nuestra sangre y hace que las células se peguen unas sobre otras. Lo que va a hacer la terapia electromagnética pulsada portátil en esto, que es una manilla, se llama la manilla de CM2, es una manilla que te vas a poner aquí en la muñeca, también te la puedes poner en un tobillo, no hay ningún problema, y lo que va a hacer es que se va a activar cada media hora, se activa cada 23 minutos por 7 minutos y va a dar unas frecuencias específicas de terapia electromagnética para ir separando las células sanguíneas. Al tener separadas las células sanguíneas va a ocurrir algo impresionante. Uno, va a disminuir la viscosidad de la sangre, es decir, tu sangre se va a volver más líquida. Esto va a hacer que fluya mejor por tus arterias principales, que fluya mejor por los capilares, que son los vasos más chiquiticos. Y esto, en pocas palabras, ¿qué resultados va a tener? Va a mejorar tu función mental, tu función física, tu digestión, incluso la función sexual. Sí, así es, porque ese es un problema circulatorio. Va a mejorar tu circulación. Al separar las células de la sangre, esas células van a absorber mejor el oxígeno, el agua, los nutrientes y va a ser un secreto tremendo de salud. Recomendado para todas las personas sanas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, mejora la salud mental, física y sexual. Muy importante. Pero, es impresionante, ¿para quién es? Para las personas que tengan hipertensión, diabetes, personas con enfermedades cerebro-cardiovasculares, personas que han tenido infarto. Miren, todas las personas que han tenido infarto, sufren de las arterias coronarias, se les dan medicamentos. Estos medicamentos hacen que las células sanguíneas o la sangre casi no se pegue y sea menos espesa. O sea, esta manilla de CDM2 al mismo tiempo está haciendo eso por ti, sin necesidad de tomar medicamentos. O sea, que es una herramienta que puedes llevar contigo en todo momento y te puede ayudar a prevenir enfermedades como trombos, te ayuda a mejorar las várices. Sí, las várices. En aquellas mujeres que es tan frecuente, las pequeñas várices chiquiticas te las puede ayudar incluso a desaparecer. Para todas las personas que tengan problemas de circulación, circulación en las piernas, con dolor, con pesadez, que se le hinchen las piernas, también sirve la manilla CDM2. Ahora, para las personas que les encanta el deporte, miren, yo soy deportista y he notado cómo el uso diario y el uso continuo de la manilla CDM2, cuando estoy haciendo deporte, cómo mejora mi función cardiovascular. Porque al mejorar la circulación, va a ayudar a que tu corazón entregue mejor la sangre a los tejidos y mejora tu rendimiento cardiovascular. Es así, hoy tenemos un producto súper ganador que puedes llevar en todo momento y yo personalmente se lo recomiendo a todos mis pacientes. Y le puedo decir a cualquier persona que tener una manilla de CDM2 es tener una fuente de salud contigo en todo momento. Como tip adicional, te voy a decir que esta manilla va a servir como un filtro a todas las cargas electromagnéticas nocivas, llamada electricidad sucia, que influye de forma negativa en nuestra salud. Soy el doctor Jaime Arroyo, un saludo a la comunidad de UniversidadNimbusPerformance.com y te recomiendo la manilla de CDM2. Gracias. 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 Gracias.